Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena Muy buenas tardes, bienvenidos con una temperatura de 12 grados una décima y una humedad del 79% Estamos comenzando Breves en Cadena y quiero contarles que está anunciado tormentas fuertes para el final de este jueves Y otro anticipo, a las 9 de la noche, hora 21 estaría hablando el presidente de la nación Estaría dando a conocer medidas en relación a la pandemia para que empiecen a regir a partir de las 0 horas del sábado Paralelamente a ello, está también la posibilidad que el feriado nacional, puente del día lunes, se mantenga Atento a que se había hecho mención de que ese feriado, para mantener la actividad comercial, desaparecía Y se hizo obviamente el del 25 de mayo Ahora, para evitar la circulación, se está estudiando, seguramente lo va a mencionar el primer mandatario argentino Que el lunes sería feriado, insistimos, para mantener o evitar, mejor dicho, la circulación Bueno, estamos en mayo, ¿no? Un poco volviendo a 1810, que es lo que estamos recordando siempre en las efemérides A 211 años, de la convocatoria del Cabildo Abierto, que se logró con fecha 20 de mayo Empezaba a gestarse la nueva nación, con los conflictos internos, con las divisiones ¿Qué es lo que había pasado? El día antes, el Virrey Cisnero había comunicado que España estaba bajo Napoleón Ergo, España dependía de Francia, Virreinato del Río de la Plata, Virreinato en general Dependía de Francia, lo que no se quería Y ahí que empezaron a hacerse estos caminos de cortar con España Y después las dos corrientes, uno si era la fachada o la realidad, apuntar hacia ello Bueno, la parte de la historia, ¿no? explicada sintéticamente Lo cierto es que la importancia es que se logre ese Cabildo Abierto, camino a la Revolución de Mayo Y después, bueno, la historia ya conocida En este momento en la Argentina, bueno, antes de avanzar les quiero contar Que el lunes Ya se los adelanté, podría estar siendo el feriado El Servicio Meteorológico Nacional está anunciando lluvias y tormentas Para el fin de semana Que empezarían ya desde esta noche Para tenerlo bien presente Algunas pueden ser más intensas, más fuertes Y en el mapa, la parte amarilla Que alcanza a la ciudad de 9 de julio Y otros distritos de la provincia de Buenos Aires Está señalando precisamente que puede haber fenómenos Meteorológicos con cierto riesgo para bienes y las personas Tema COVID Que es el convocante de estas horas En la Argentina han fallecido 72.699 Casi 72.700 En el mundo 3.412.711 Hoy 9 de julio aumentó A 3.829 los casos de COVID De los cuales también han crecido los activos Que son 283 Todos los días nosotros les hacemos hincapié Lo que puede derivar de los casos aislados Que son los hisopados en definitiva Los sospechosos aumentaron ya a 86 Los internados subieron a 32 Y esto también es un tema preocupante Por el tema de la UTI La unidad de terapia intensiva Que obviamente son limitadas Los aislados 1.544 Un poquito más que ayer A la cifra que nosotros estábamos haciendo referencia Se han recuperado afortunadamente 3.392 con vecinos Y recordamos siempre que ya Han fallecido 154 personas Bueno, vacunate Sigue siendo Un tema De interés general Está a buen ritmo En las dos postas El 9 de julio Tanto la de la sociedad rural Como la del centro Esto es Mitre 808 Esquina Arturo Frondizi En la rural Se está dando la primera dosis En Arturo Frondizi Y Avenida Mitre Están entregándose La segunda dosis El total no oficial Todavía no tiene actualizada La cifra de los vacunados Supera los 17.200 Con vecinos que se han vacunado Sumando las dos dosis Esto empieza a bajar Mejor dicho A incrementar Defensas de las personas Aunque sea con una sola dosis Y a bajar riesgos Que hacen precisamente A la salud COVID En Carlos Casares El intendente Walter Torquio Hoy dijo 57 más que ayer Se refería a los casos Si no tomamos conciencia Habrá más muertes Casares tiene 51 decesos Confirmados oficialmente Y el intendente Hizo este comentario Al informar precisamente Los casos de COVID En ese distrito Bueno Vamos por la cámara de comercio Y seguimos Tenemos más para mencionarte Los comercios locales Le dan vida a tu barrio Y estimulan el crecimiento De la economía De nuestra ciudad Hoy Más que nunca Cuentan con vos Para seguir estando allí Cuando lo necesites Comprá en los comercios locales Apoyá a tus vecinos Y a tu ciudad Cámara de comercio Industria Producción Y bienes raíces De 9 de julio Ha comenzado hoy Desde la media noche O sea la hora de hoy El paro del campo Por 9 días No se envía Hacienda Ni a frigoríficos Ni al mercado del INIER Que hoy Demostró Como lo están viendo ustedes Esa es una postal De la mañana temprano Totalmente vacío Incluye a todas Las categorías De hacienda Está previsto Que finalice A las 24 horas Del viernes 28 de mayo Que es lo que se ha anunciado En el día de hoy Es decir Empezando el último Fin de semana de mayo Esto tiene gravitación Obviamente Y es la respuesta Del sector Del campo Ante la decisión Del gobierno De cerrar Las exportaciones Que por otra parte Uno de los funcionarios Ha adelantado En las últimas horas Que no se descarta Que se adelante Y que se vuelva a reactivar Al tema Precisamente De las exportaciones Nos vamos a Pehuajó Porque ese municipio Ha adelantado En el día de hoy Que pone en marcha La construcción Del centro regional De diálisis Lo impulsa Precisamente A los fines De dar Mejor Servicio de salud A toda la población De ese distrito Bueno Y en relación Al distrito 1 de julio Hoy se sortearon Los 12 viajes Del concurso Barlovento Se concretarán Cuando la situación Epidemiológica Perdón Así lo esté Permitiendo Este es el tema Central Bueno Tenía para contarles Las 12 designaciones Veo que en mi ayuda Memoria Les pido disculpas No lo encuentro Así que seguramente Me he olvidado Pero pueden entrar En cadena9.com Y ahí van a tener La nómina completa De las distintas Personas Que a las cuales Las felicitamos Tengo en mi memoria Algunos nombres No los quiero dar Porque voy a emitir Otros Pero en cadena9.com Tienen la totalidad De ellos Bueno Y uno de los temas Que hacen precisamente Al COVID Es lo que se ha conocido En el mediodía de hoy Después que El intendente De 9 de julio Mariano Barroso Ha participado De un Zoom Con todos Los jefes comunales De la provincia De Buenos Aires Con el mandatario Bonaerense En lo cual Mariano Barroso Señaló que Acompañará Las medidas Que ordene La provincia Sobre la pandemia Este es el tema Central Y también pone En blanco y negro Cualquier especulación Que se pueda estar haciendo En la casa De cada uno En definitiva Hay que mantenerse Siempre A la información Oficial Y Axel Kicillof Les contó A todos los intendentes En ese Zoom La situación Por la que está Atravesando Toda la provincia Y hablaron Precisamente Sobre esta crisis Epidemiológica Lo hicieron Por videoconferencia Participó también El ministro de salud De la provincia De Buenos Aires Y otros intendentes En el marco De que es creciente Esta segunda ola De coronavirus Para tenerlo presente Casa Vargas Fabricación de artículos Entre las plásticas Y sus derivados Toldos, cortinas Cerramientos Alquiler y venta De carpas Leonas de camiones Tornas y lanchas Confección en media sombra Casa Vargas Impermanización De tanques Arcelianos Y lagunas Presupuestos Sin cargo En 9 de julio Única Casa Vargas Salta 866 Contacto fijo 02317 522 094 Whatsapp 2317 54 0064 Bien, en otro orden De temas Les venimos contando Que el secretario De gobierno De la comuna Nuevo Juliense Jorge de la Roca Visita frecuentemente Las localidades Precisamente De todo el distrito Ha estado en Facundo Quiroga Se ha reunido Con el delegado Municipal También estuvo En el hospital Se ha reunido Con el gerente De la cooperativa Con Néstor Zabaleta Conjuntamente Con ellos Fue acompañado Por Marcelo Delgado El coordinador De las delegaciones Municipales Y el secretario De vivienda Y urbanismo El arquitecto Osvaldo Bofons Y el tema central Un anuncio central Que se lo adelantaron Al director Del hospital Doctor Manuel Arce Esto es A Mario Balinotti Que se va a hacer Una ampliación En el hospital Se va a incorporar Una sala más El destino final Aparentemente Va a ser Un consultorio Un consultorio más Conjuntamente Con otras remodelaciones Que se van a hacer Por eso fue El arquitecto Para analizar Precisamente Todo ese tema De las obras Los funcionarios Encabezados por Jorge de la Roca Dialogaron también Con algunos vecinos Escucharon Las necesidades Y finalmente Se evaluaron Las tareas Que se hicieron Enrededor De lo que fue La estación de trenes La emblemática Estación Del ferrocarril Que hoy es El museo A propósito de ello Estuvo mirando De la manera Que se estaba Limpiando Y acomodando La imagen De un Cristo Que en sus comienzos Ese Cristo Estaba mirando Hacia la estación Propiamente dicha Está dentro Del perímetro Donde está Estaba edificada La estación De trenes Y cuál era La gran particularidad Saludaba A los Que llegaban Dándole la bienvenida Claro El tren Ya no está más Quedaba de espalda Al pueblo Se buscó La localización De tal manera La ubicación De tal manera Que quede Mirando la avenida General Quiroga Dándole la bienvenida A todas las personas Que pasan por Esa avenida Y que ingresan A la localidad La historia De ese Cristo Es muy interesante Es un Cristo Muy similar Al que está En la entrada De Bragado Para que la gente Se ubique Aquellos que no conocen A Facundo Quiroga Pero probablemente Conozcan por el paso De la ruta 5 El que está En la localidad De Bragado Un comisario Domingo Tamone Que natural De Bragado De hecho sea de paso Pero con familiares En el 9 de julio Y después Su familia Ha quedado mucho tiempo En esta ciudad Fue el impulsor De esa obra Además donó Esa imagen Precisamente Para que sea Enclavada allí Y por entonces El sacerdote José Rosel Que era el párrago De la localidad Sacerdote Que después estuvo En lo que hoy Es el santuario De Nuestra Señora De Fátima Cuando era La parroquia De Fátima Y después fue trasladado A la iglesia En Los Toldos Hoy ya no nos acompaña Pero si en el recuerdo Es el mismo sacerdote Que impulsó La obra también Por eso les cuento Un poco la historia Y el padre José Alguna vez No sé si se los conté En breve O en alguna otra oportunidad O en la radio O en el diario Impulsó en su momento Un barrio Que se llama San José Yo contaba esta anécdota En el marco Que este año A disposición O a pedido De Papa Francisco Recordar precisamente Toda la obra De San José Bueno Bueno el barrio Se llama San José Y se fue haciendo En un impulso Que hizo el sacerdote Con comerciantes De Quiroga Para familias Muy necesitadas Entonces iba Consiguiendo los materiales La familia Iba construyendo Lo que iba a ser Su casa de futuro Y los fines de semana Sobre todo Cuando tenía tiempos libres El sacerdote Se convertía en albañil Y uno lo quería encontrar Y lo encontraba Trabajando en esa obra Un albañil más Levantando las paredes De las viviendas Que se construyeron Ahí Lo que no recuerdo Exactamente Si son siete viviendas O cinco Pero a lo mejor Alguien de Facundo Quiroga Nos da esa data Con esa actitud Pero Queríamos recordar Porque fueron en esos años De estas cuestiones Y sobre todo Los más jóvenes Que siguen Breves en cadena Desde la localidad Y la zona O con raíces En Facundo Quiroga Quería contarles un poco Esta historia Para tenerlo Bien Bien presente Máxime Que el secretario De gobierno Jorge de la Roca Estuvo recorriendo La localidad Y Ha hecho una expresión Que cada vez Le gusta más Se enamora más De cómo está creciendo Dicha localidad Así que para tenerlo Bien presente Ustedes saben Que este es un año Electoral Que se dice En las elecciones Intermedias Porque se eligen Los que representan Al pueblo Sea en cada jurisdicción En la provincia O a las provincias Propiamente dichas En el Senado Esto es Las bancas De legisladores En síntesis Bueno Ya hay un calendario Acordado Que se sabe Que es Las PASO Y van a ser Se realizarían en octubre Perdón En agosto Y en octubre Las elecciones Generales Bueno Ahora hay media sanción De la Cámara De Diputados Aprobada Por mayoría Para que La PASO La primaria Abierta Simultánea Obligatoria Sea En el mes De septiembre El día 12 De septiembre Domingo 12 De septiembre Y que el 14 De noviembre Sea la elección Definitiva Falta ahora La aprobación Del Senado Que analice Y una vez Que se conozca ello Bueno Ya las distintas Fuerzas políticas Se van a poner En campaña Para la campaña A la redundancia Atento Que las elecciones Serían El 12 De septiembre Y el 14 De noviembre Y también Atendiendo La situación Epidemiológica Pero la temperatura Que vamos a estar Dios mediante En primavera En otro orden Está cumpliendo Un 60 años 6 décadas Ininterrumpida En la clínica Independencia Le saludamos No solo A los profesionales Sino a todo el equipo Que allí trabaja Que controlan Y hacen a la salud De la población En general Al igual que el hospital Pero en este caso Es la clínica Independencia Nació el 20 de mayo De 1961 Alguna vez Se contó la historia Que un grupo De profesionales Impulsados un poco Por el doctor Melli Que ya no vive Bueno Llevaron adelante Esa inquietud Y otros Llevaron adelante Esa inquietud De ir conformando Lo que hoy es La clínica Independencia Que un gran salto Le dio el doctor Kersich Que tampoco ya vive Y la convirtió Precisamente En un modelo En toda la región En la excelencia No solo edilicia Sino también En tecnología En la prestación Del servicio Que están brindando Así que reconocimiento A todo el personal Que hace Precisamente A esa institución De la salud Nos vamos a Pebajo También porque se ha conocido No hace mucho En relación En relación a un robo Con arma de fuego Esto es lo delicado En localidades De esta naturaleza En ciudades De esta naturaleza Que estén portando Un arma Prácticamente al aire libre Para llevar adelante Se convierte En un hecho Trascendente Y grave Bueno Participaron Tres jóvenes Uno de ellos Menor de edad Pero dos Han quedado Ya a disposición De la justicia Se llevaron adelante Distintas Distintos La generación Dinero en efectivo Y otros valores Los han encontrado En el informe Que está brindando Cadena 9 Hay también Un breve video De como En un allanamiento La policía Irrumpe En una de las viviendas La verdad Que impacta Esa imagen Pero me imagino Que mucho más Ha sido el impacto Que ha tenido A la víctima Cuando alguien Le apunta Con un arma de fuego Para robarle Un tema Altamente delicado Insistivo Preocupante Que este tipo De hecho Que los vemos Más Del Gran Buenos Aires Empiecen ahora En la tranquilidad De ciudades De estas características 12 grados Una décima Es en la temperatura 79 El porcentaje De la humedad Tormentas fuertes Es lo que se está Anunciando Para el cierre De este jueves 20 Mañana Mínima De 10 grados Como te lo decíamos La máxima 16 grados Un día más bien Templado Tormentas Y lluvias Que van a ir Desde aisladas A fuertes A lo largo De todo el viernes Para tenerlo Más que presente Pero también Se adelanta El mismo esquema Para el sábado Y el domingo Que mañana Ya te lo vamos A ir contando Pero te lo adelantamos Brevemente Reiteramos Se aguarda Para la hora 21 La palabra La hora 21 La palabra Del presidente De la nación Sobre más Disposiciones En el marco De la pandemia Y no se descarta Que el lunes Se mantenga Como feriado Puente nacional Para evitar La circulación Seguramente La hora 21 Cuando hable Alberto Fernández Lo va a dar a conocer Vamos siempre Con el cierre En los servicios De salud La farmacia Bonino Está en turno Esta mañana Las 8.30 Y luego empieza Su turno La farmacia Maldonado Y como te decimos Siempre Bueno Cuídate Cuida tu familia Cuida tu entorno A tus seres queridos A los vecinos Y a la comunidad En su conjunto Está alto El COVID No solo 1 de julio En la zona Está muy alto Y depende Absolutamente De nosotros Días atrás La doctora Bollo Hice una explicación Excelente Que después También se le ha venido A las instituciones Para que tengamos Plena conciencia De las responsabilidades Individuales Y que hacen También A la responsabilidad Colectiva Pero antes Para irnos Bueno Elijo el barbijo Que ustedes prefieran No dejen de usarlo Che Ahora que pensé Un poquito Que no se moleste nadie Estamos en la semana De mayo Pero también El domingo Hay un partido Importante Con estos colores En términos Futbolísticos Dios mediante Que Dios los bendiga Y si Dios quiere Mañana Me sonrió Si Dios quiere Mañana A las 19 Breves en cadena Chao Cadena 9 Comunicación Que crece Imagen Y sonido En acción En internet www.cadenanueve.com No dejen No dejen